Bueno chicos, estamos en el capítulo 97 de los 100 días. Desde ahora vamos a empezar a hacer solo 5 horas en directo, así que es un cambio grande. Pero la verdad vamos muy bien en protogemas, la verdad. O sea, llevamos una cantidad que para haber jugado 3 meses, un poquito más, pues vamos muy bien, la verdad. Ahora mismo creo que puedo canjear protogemas de acá. Ahora, efectivamente, lo suyo sería canjear todas estas, la verdad. Esta también, o sea, sería canjearlas todas. Pero hoy no creo que lo hagamos, ¿vale? Hoy no creo que lo hagamos. Si ven que tengo un poquito más de protogemas, es porque canjeé 300 protogemas, creo que fue. Por los correos, que aquí están. Bueno, son 600, ¿no? Por el cambio de versión. Le viene de desarrollo a la Shaska, ¿eh? Bueno, y cámara, ojalá tener también cámara. Shaska, coño, hace algo, ¿eh? No estás haciendo nada. No te veo que hagas nada. No estás haciendo nada, Shaska. Ayúdame, Shaska. Hace algo, coño. No estás haciendo, literalmente, nada. Vale, muy bien. Evento canónico. Easy. Vamos a obtener una visión. Anemoto. Qué obvio eso. Vale, muy bien. Ahí está. Ayúdame, Shaska. ¿Cómo te mueres si hay una ulti que te está geleando debajo? Eres un putísimo manco, hermano. Y este men, ¿cómo tanquea tanto? Con nada de vida. Es que, Dios mío, esta generación de cristal, tú, tiene una ulti de BNT debajo y no se gelea todo. Increíble. Bueno, evento canónico, me cayó. ¿Qué he hecho? ¿Este cuerpo, Adelio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo te vas? Oh, te doy. Oh, pero no voy a volver a comprar más de la persona. Pero no voy a dejar esta técnica. ¡Fuika! 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 ¡Vamos a ser, ya está! ¡Nos tenemos aquí! Pero... ¡¿Cómo? ¿Por qué te chapelas? ¡Por qué? ¿Te daño mi problema. ¡Por qué...? Por eso, me siento preocupado por ser una nueva familia de Abyss. No lo salto, chicos, porque ya lo he visto, ¿verdad? Pero... no es algo así. Quienes que te agradezco, tu amor y tu papá te agradezco. Todavía hay tiempo que necesito. No necesito un poco más rápido. ¡Vamos! ¡Vamos! No... ¡Agrégame esto! ¡Agrégame esto! ¡La música no pega nada! ¡Agrégame esto! ¡Agrégame esto! ¡Gracias! ¡Agrégame esto! Gracias por ver el video. 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 ¡Está real! 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 ¡Eran re cute! ¡Miren aquí está! ¡Era tímido! ¡Era tímido! ¡Era tímido! ese pana. Uy, qué bonita, ¿no? Mi momi, ¿no? Los números de mi tarjeta, ¿no? Tarjetarazo, ¿no? Oye, jafete, relájate, ¿eh? ¿Qué le pasa, jafete, oye tú? ¿Qué le pasa, jafete? Yo también. Vale, chicos, pues terminamos el día. Hicimos 55.454 protogemas, así que está bastante bien. Hicimos hoy 1.500 protogemas, casi, porque nos faltaron 50, pero están muy bien. ¿Se dan cuenta cómo bajamos de 5 horas y más o menos estamos sacando las mismas protogemas? ¿Cuántos deseos son? Vamos a ver. Creo que ya son casi, 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 350. Sí, nos faltan 4 deseos para los 350 deseos. Está muy bien. Seguramente terminemos la serie con 60.000 protogemas o algo así. O 58.000 o 59.000 o alguna cosa así, yo creo. Entre 57k y 60k. Yo creo que un aproximado de eso. Porque estamos sacando más o menos 1.500 por directo y quedan 3 directitos más, entonces serían 3.000, 4.500, ponle. 4.500 protogemas más. O sea, hace, pues, 58.000 o 57.000. Vale, chicos, muchísimas gracias por acompañarme en directo y por ver el video. Así que nos vemos la semana que viene. ¿Cuántos likes somos, chicos, en directo? 54.000, bueno, 5 horas, 50.000, está bien. Les voy a decir otra letra del nombre misterioso. Una D, ¿vale? Tenemos N, tenemos A y tenemos D. Así que ahí tienen otra letra más. Yo creo que va a ser la última ya, porque si no... Sí, motor de Daría. No sé dónde tiene N, motor de Daría, pero bueno. N, D, A. Sí, efectivamente. Obviamente no están en el orden que es. Porque si digo, pues, obviamente, aciertas muy fácilmente. Dineslave. Efectivamente, chicos. El directo especial lo voy a hacer con Dineslave. Oye, puede ser, ¿eh? Ahí hay D, ahí hay A, ahí hay N. Ya dijimos que Nobu no, pero bueno. Encima Nobu no tiene A. Sería Nobu A. O algo así. La Nobu. 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 Nahida. Puede ser Nahida, ¿eh? Nahida sí puede ser, sí calza. Y lo siento, chicos. Por el tilteo que llevaba encima. Se me cuidan. Bye, bye. Bye, bye. Muchísimas gracias a todos. A Jafet, a Gum, o a Jum, a Wilmer, a Ángel, a Motor de Daría, a Ángel, a Marce, a Suyen, a Valky, a Lalo, a Motor de Daría, a Sebaciel. Y creo que son todos, ¿no? Alvin. Sí, creo que son todos. Se me cuidan, chicos. Nos vemos. No sé si está por ahí Estebancita. O Suyen, o alguien así. Giovanni está por ahí también. Nos vemos. Bye, bye. No sé si está por ahí.